Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis Bienvenidos a un capítulo más del let's play de Final Fantasy 16 Y lo habíamos dejado justamente por aquí He estado escuchando el vídeo anterior, vale El primer vídeo, vale, el primer capítulo Y la verdad es que sí que lo aflojé demasiado al final, eh Lo he vuelto a poner en sus decibelios iniciales Que eran 7 con... menos 7 con 2 Porque si lo pongo a 0,0 os dejo sordos Pero lo he puesto en menos 7 con 2 Para ver si así es más asequible Porque antes lo bajé un viaje, tío Escuchando el vídeo dije, hostia, me pasé tres pueblos bajándolo el volumen, eh Así que de momento vamos a dejarlo por aquí Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Después de haber subido el primer capítulo Hoy también vamos a subir este O sea que vais a estar viendo dos capítulos hoy Hoy vamos a ver lo que viene siendo la otra parte de la demo, vale Y ya mañana, con todas las de la ley Sí que sí, veremos Cositas nuevas Así que Vámonos directamente al Pórtico del Fénix Castillo que actuó como punto estratégico En la pacificación de los territorios del norte La tradición dicta que el dominante del Fénix Debe escuchar la revelación de los ancestros Antes de la batalla en una sala que reposa en sus profundidades Después de haber derrotado al Molbol Tenemos que venir aquí Más tarde Pórtico del Fénix Gran Ducado de Rosaria Uy, Ambrosia está aquí Espero Espero que ahora no esté extremadamente fuerte, la verdad Como siempre, vamos a ver si hay algo que leer aquí Sí, el Pórtico del Fénix, de hecho Y los Guardas Ducales Castillo ubicado al noroeste del Gran Ducado de Rosaria Se construyó como punto estratégico desde el cual acometer contra los territorios del norte Para pacificarlos En su interior alberga la Cámara Sacra Una sala donde el dominante del Fénix lleva a cabo el rito de la comunión ancestral Para escuchar la revelación de los ancestros antes de la batalla Y Guardas Ducales Cuerpo de soldados del Gran Ducado de Rosaria A las órdenes de Elwin y capitaneados por el comandante Lord Murdoch En sus filas solo ingresan quienes muestran buenas aptitudes con la espada O desciendan de un linaje noble Entre sus muchas tareas se encuentra la de proteger al archiduque y al dominante del Fénix Ha, 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 ha ¿Estás bien? No, padre. Solo un poco de tiempo. Bueno, ha sido un largo día. ¿Están todos gustando Clive, ¿verdad? No. ¿Tu hermano serán un gran abogado? Todos nos amamos muy orgullosos de él. ¿Papá? ¿Por qué es que el Domino es siempre nacido en nuestra familia? No parece tan bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No podemos vivir sin la bendición de los cristales. Y los cristales trabajan su magia por nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad, Joshua? ¿Verdad a ser un dominante? ¿Verdad a ser el poder de un icono? ¿Verdad? 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 ¿Verdad a ser un dominante? ¿Verdad a ser un dominante? ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y no me diré que le diré que iba a ser seguros! ¡Gracias a escuchar los rosarios de las alegría fricula! ¡Gracias a escuchar los gríos de fuego, la luz de la luz de las alegría! ¡Como Jill! El perro se ha venido solo Turgal se ha escapado de casa y se ha venido con nosotros aquí Por eso apartaba las zanahorias del plato Leímos que no le gustaban las zanahorias Por cierto, algo nuevo Uy, casi Iba a haber algo nuevo A ver, ¿ahora? ¿No? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Algo nuevo? No Realmente nada nuevo I hear you slew a marble All the men were singing your praises They never used to When I joined the ranks, everyone thought I was a spoiled little lordling If I didn't know how to handle a sword, I'd be a laughingstock The Archduke's firstborn failure You're the one they really believe in I'm jealous Síndrome del impostore That's not true They don't believe in me They believe in the power of the dominant My brother the Phoenix Ruler of a life and death It isn't fair It should have been you I don't have what it takes to lead our people I don't have the strength But you do Every man has his duty Ours was decided long ago When our ancestors chose to instate the dominant As the Archduke of Rosaria All to ensure That whenever our nation stood on a precipice The Phoenix would rise from the flames To drag us back from the brink The fate of Rosaria sits on the dominant shoulders It is your duty to bear that burden What about you? I was born to be your shield That is why I was given the Phoenix's blessing To keep our future rulers safe No matter what However hard it gets I'll never let you down Thank you Clive I know you'll always take care of me Before I can do that You need to take care of yourself Right? I should go inside It's past my bedtime Good night Torgul Por favor Quiero un Torgal Más mono El tío Más chiquitito es Supplies from the capital You two at your time Sampling the wearers Were you? It's a good job The North is full of enterprising traders Keen to keep us in wine Spare a bath You boys in treatment What in the Empieza lo chungo Se viene Seguramente este capítulo En vez de las 6 Sea a las 7 Porque he empezado a grabar Un poquillo tarde Tiene que almorzar Y tal Ah no me dejan leer nada Que hijos de puta ¿Puedo ahora? Ahora si Pero tampoco me dicen nada Que hijos de puta ¿Puedo ahora? 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 ¿Qué es eso? Vale, controlamos a Joshua. El joven Fénix. Nada más. Qué guapo esto, invoco una pelota para iluminar tío. Venga Wade, te sigo. ¿Qué fue eso? Tengo que ayudarlos. Toma la pelota. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como podéis ver, son del Boca. Tengo... No. No tengo nada con este. Por aquí. Hostia, qué guapo, eh. Pues algo traman. Joshua. Un momento. Si por aquí se sigue. ¿Qué hay por aquí abajo tío? Vale, absolutamente nada. Digo, a lo mejor hay algo, no sé. Coño. Tyler, sí. Está malherido. Es el dominante del Fénix. Obviamente tiene poder sobre la vida y demás. Es decir, este tío resucita. Clive. Joshua. ¡Dosua! Ven aquí. Tyler. Estás mal. Voy a sobrevivir. Gracias a su abuelo. Su abuelo. Señor Murdoch. Te has rescatado el joven Príncipe. Muy bien, señor Wade. Estoy en su debtor, soldado. Gracias, su abuelo. No podemos quedarnos aquí. Debemos ir para la puerta de la puerta. ¿Algo que destacar aquí? No. Esto lo he visto. Exactamente. Esto lo he visto que se puede. Porque lo vi en algún streaming de la gente jugando a la demo. Y... Veía que hasta la puta lechuza tiene lore. Estolas. Especie de búho capaz de almacenar y transmitir los pensamientos de otros. La sección azul que presenta en su frente contiene una ínfima cantidad de éter. Que guarda los pensamientos del emisor y es transferido al receptor. Mientras los albergan, sus ojos se tornan completamente blancos. Se usan para enviar mensajes secretos o urgentes entre nobles, magnates y otras figuras de autoridad. Pero el pueblo llano apenas tiene acceso a ellos. Para transmitir los pensamientos a las tolas, se entona una plegaria que reza. Oh mia lost clan. Tu isag elice. Y puede traducirse como mi voluntad es ahora tu deber. Que nuestro vínculo jamás sea quebrantado. Venían a matar al duque y a Joshua. Vieron, ¿ goed? potser ni Morocco a ver. No. Estoy terminando sin el porno. No debería ser mi guión. ¿A ver? C委 doesnte. ¿Tienes que guardar el enemigo aquí mientras haces tu escape? Voy a pedir que las fuerzas restringen a la puerta. Ahora, vay. Voy a hacer mi trabajo. Debo hacer tu trabajo, también. I... I know. No. You have to keep Father safe. I'm counting on you, Joshua. Y volvemos con Clive. Que, por cierto, seguramente... Ahí está. Te podemos comprar esto, tío. Ya tenemos todas las habilidades. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Veis que tienen más puntos de experiencia? Podemos subirlo, obviamente, de nivel. ¿Ves? Para dominar. Hay que subirlo para dominar. Estos dos no. Pero los que tienen puntos, sí. ¿El más barato cuál es? El más barato es 150, que es este. Que es el del tajo ascendente. Vale. Ok. Pogámonos. Objetito. Objetito. ¡No! 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 ¡Erm! ¡No! No se puede hacer nada, tío. ¿Dónde está la salida? ¿Por aquí? Sí, por aquí. Momentito. Vale. Me encanta que en este Final Fantasy haya tantísima sangre. De verdad, eh. Sí, sí. Puedes intentarlo. A poner el mago primero, eh. ¡Hala! Por slipaos. Esto a mí me flipó en la demo, tío. ¿Este puto homenaje a Final Fantasy IV? Por supuestísimo. Un momento. Quiero hacer una cosa, eh. ¿Cómo es para fijar, tío? L1, vale, joder. No me acordaba, tío. No me acordaba. Rosarian worm. Rosarian worm. What? Let's try. Come on. Let's try. Stay still, damn you. ¡Suscríbete! Nunca timeo bien eso, joder You're going to regret that, boy Muy rápido ese ¡Suscríbete! No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Qué guapo, tío Qué guapo está el combate, de verdad Y es que Esa posición Homenaje a Final Fantasy 4 Del caballero dragón, tío Guapísima, eh Are you hurt? I'm fine So, they sent in the Dragoons Imperial Vipers Do they really mean to invade us? No yet Their numbers were too few They were not here to take the castle They were here to take heads Our work is done We should return to my father My lord Look Un momentito Vale Ejército Imperial Fuerzas militares del Sacro Imperio de Sanbreque Pese a que en teoría los cardenales ostentan el mando de las legiones Los soldados solo responden a las órdenes del emperador Silvestre Lesash Los caballeros dragontinos Lanceros de élite famosos por su asombrosa capacidad de salto Sorprenden a sus enemigos cayendo desde el cielo Y sembrando el terror en el campo de batalla Final Fantasy X El mismo servido What is that? Uncle, you're all right Thank goodness Dios mío, ¿están todos seguros? Por el momento. Nosotros vamos a ir para Rosalith para rellenar nuestras fuerzas. Necesito tu ayuda para ver Joshua de vuelta a la capital. ¡Vamos, Joshua! ¡Vamos, Joshua! ¡Vamos, Joshua! ¡Vamos, Dios mío, pero eso no será posible. ¡Vamos, Joshua! ¡Vamos! ¡Vamos, Joshua! ¡Ren! ¡No! ¡No! Literalmente le acaban de cortar la cabeza, tío. Lo acaban de matar delante suya, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ros! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer tu cargo, tío. ¡Vamos a mantener tu padre segre. ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos! ¡Gloy! ¡Muy! Estoy contando por ti, Joshua. ¡Oh, Dios mío! ¡Killle ahora! ¡Ay, Dios mío! Han muerto, ¿eh? Han muerto esos dos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Goshua! ¡Maldok! ¡His Highness! ¡Goshua! ¡Stop this! ¡He's lost control! ¡I have to do something! ¡I have to save him! ¡No! ¡My Lord! ¡Full back! ¡Kaim! ¡No, pobrecilla! ¡En to'l ojo, eh! ¡Hostia, ambrosía, tío! ¡En to'l ojo, la pobre! ¡Vamos a la otra! ¡Ok, pero no! ¡No! ¡No! ¡Vamos a la ligera! ¡No! ¡No, no! ¡Sabelelele! ¡Muy Lorde! ¡¿Qué en el nombre de... Y este también ha muerto Pero esto es algo que no me queda claro Tío ¿Es Clive o es otra persona? Porque Clive estaba ahí Tendría que haber muerto Clive Y volvemos al principio Y no puedo leer nada, ¡qué asco! ¡Qué barbaridad, tío! Controles del Fénix Fénix puede llevar a cabo las siguientes acciones Disparar, apuntar y esquivar Cuando tengas al enemigo en el punto de mira El círculo será más grande La música, hermano ¡Ayma! ¡No! ¡Esto cannot be! ¡Ayma! ¡Suscríbete al canal! 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 que barbaridad tío, que barbaridad tío y esto es el puto prólogo ¿saben? que barbaridad tío, que putísima barbaridad tío, yo de verdad que esto es que no muertos también me lo he pasado en no hit, que no me ha tocado ni una me ha tocado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stop! ¡Take your hands ¡On my brother! ¡Help me! ¡Help me die! ¡Josua! ¡Stop! ¡Stop! ¡Suscríbete! 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 Hermano, la paliza que le está metiendo, eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! El actor de doblaje Es un puto maquina Ben Star Es un puto maquina Por eso prefiero el doblaje en ingles La verdad Últimamente los doblajes en ingles De los Final Fantasy están siendo Mejores que el puto japonés Me da igual lo que diga la gente Juego japonés o lo pongo en japonés No Yo también era de esa gente Vale, yo también era de ese tipo De juego japonés o lo pongo en japonés Nah Quite a mess that monster made Damn shame about the phoenix But Can't be helped My condolences, Your Grace Is there aught we can do? Haven't you done enough, Captain? Joshua was my world And now he is gone I can only pray There will be a place for me in the world His Radiance seeks to create I see Hija de la gran puta Vale, puedo parar aquí Vale A ver que me cuenta de esta hija de puta Vale Obsesionado con la preservación del linaje de phoenix Del phoenix traiciona a su marido Y se alía con el sacro imperio de Sanbreque Es la responsable de la matanza ocurrida en el pórtico del phoenix Que desencadena el trágico enfrentamiento entre los dos icón del fuego Traidora asquerosa, hija de puta A su propio hijo, eh En vez de matarnos La hija de puta quiere que suframos más Y encima se carga a sus doncellas Es que valiente Dios mío, tío Hay aquí O sea, sí, quiero decir Se ha dicho, se ha repetido Cuarenta veces Pero cuarenta, eh Se ha repetido cuarenta veces Que esto está inspirado en Juego de Tronos Se nota tela que se han inspirado en Cersei Para ese hija de puta Final Fantasy XVI Y por fin podemos pasar de aquí Oh Guiberno Soldado esclavo del sacro imperio de Sanbreque Que lleva trece años sirviendo en su ejército Aunque en sus comienzos sentó plaza como soldado raso de infantería Su destreza en combate y las habilidades mágicas que le confiere la bendición del phoenix Le granjearon un puesto en el cuerpo de asesinos de élite Donde le dieron el sobrenombre de Guiberno Debe adentrarse en el cañón Nisa Donde se libra una batalla entre los ejércitos de la República de Dalmequia Y el Reino de Hierro Para dar muerte a la dominante de Shiva Trece años después Año 873 de la era balistiana Cañón Nisa República de Dalmequia Muy británico el acento, ¿no? Muy británico el acento, ¿no? Muy british, ¿no? 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 ¿Y? Es como pensabas Los crusaderos han escuchado el retratado Entonces seguimos ¡Suscríbete! 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 Vale Retazos del ayer Anagnorisis Ahora están disponibles las nuevas habilidades Piro Barrido y Onda Térmica Puedes aprenderlas y mejorarlas en el apartado Habilidades del menú principal No olvides equipártelas en el apartado Equipo del menú principal Vale, a ver, hay cosas, ¿no? Sí, soldado portador Portador obligado a servir en las filas de un ejército Tratados como carne de cañón A menudo se les asignan misiones de reconocimiento y asesinato en las que su magia resulta de gran utilidad Escuadrón de asesinos imperiales enviados con la misión de dar muerte a la dominante de Shiva Eikon del Reino de Hierro Todos sus miembros, incluido el sargento Tiamat son portadores Hombres marcados capaces de hacer magia y sometidos a una vida de servidumbre Esclavos 156 Obviamente, vamos a... Sí La dominamos Vale A la carmesí y piro barrido ¿No había otra? Bueno, no sé ¿No estaba onda térmica? O algo así Paro cargado Ah Ah, están aquí Ah, está aquí Onda térmica Vale ¿Y esto qué es? Llamas del Renacer Es la ulti, ¿no? Tiene pinta de que es una ulti Vale Pues chicos Chicas Hasta aquí El episodio de hoy El segundo episodio de hoy Que hoy vais a ver los dos Así que Mañana Continuaremos Justamente Desde aquí Así que chicos Chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartir Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Final Fantasy 16 Hasta otra zagales